No, ¿y lo ves tú? Coño, loco Yo, ¿y lo ves tú? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú? ¿En la tercera? Sí, ¿qué ha pasado? No, es que un equipo personalizado a mí no me llaman ni nada ¿Cómo? Un solo te va... No, no, oye, loco, tú necesitas un equipo loco que te va... No, oye, loco, que me llame, va... ¿Qué te llame? Oye, tú, ¿qué estás? ¿Qué tú necesitas? ¿Estás todo bien? ¿Trabajas? ¿Cómo ves tú a la familia? Sí, 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 va... ¿Estás preparando? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con eso? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con eso? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con eso, eh? Bueno... ¿Tú lo quieres contratar a Jesús? Jesús, Jesús... Yo soy de las chertas, se lo voy a decir a las chertas... Un contrato puede ser que no mueve, no... Si la cheta no cae en mí, tú, ni una vez, te acero, ni al final... No, lo que tú necesitas una persona, tú, es que estás... ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Qué es lo que tú quieres! Jesús... Jesús... ¿Qué es lo que tú quieres hacer con eso? ¡Ven a casa, vaina! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Te estoy grabando... ¡Oye! ¡Oye! Te lo quiero robar... La tata no va nada por la tera. Manny, ¿tú no va por la tera? No, Manny dice, va para la tera. Manny viene de la cerca. Manny viene de la cerca. Usted va a haber saciado. Yovení, pero tú no te... Yovení, pero tú no te... Cerca no más, Cerca no más. Eh, no hagas el caso a Adessi, que Adessi viene de 8.09. ¿Qué? Estoy de la cerca. Está vendido, 8.09. Oye, yovení, pero tú no te anunció. ¿Qué puede ser juega? ¿Un sol? Sí. Déjame, tú vas a poner a Jesús. A pichar. Jesús, tú vas a dar toda la base. Jesús juega de todo. Es un pelotero completo. Ya. Pues Jesús, tú vas a jugar de todas las posiciones. Todas las posiciones. Tú vas a pichar un inning. Vas a jugar a acción. No, no. Bueno, yo iba a decir Capitán, pero José Tejero es el Capitán de 8.09. Pero te pongo lo que... Otra, ¿qué tú quieres? ¿Quieres que asiste el coche? Otra. Dime, lo que la gente quiera. No olvídate de eso. Segunda, segunda. Jesús, tú eres de la checha. No te puedes cambiar, Jesús. Es más, y por juego dame la venta de dólares. ¿También? Ya ganas. Anda, diablo. No, Jesús, no coge ese gancho. No coge ese gancho, Jesús. No coge ese gancho, Jesús. No.